Y a esta hora nos vamos a trasladar de nuevo a la sede de la Cancillería Venezolana, donde se desarrolla a esta hora la ponencia de Revolución de la Comunicación, Tácticas y Estrategias. A esta actividad le está dando cobertura Graia Cacela. Adelante, Graia. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Juan Carlos, nuevamente en este décimo quinto encuentro. La red de intelectuales interviene a esta hora, el Ministro del Pueblo Popular para la Comunicación. En la información, Ernesto Villegas, escuchamos de inmediato sus palabras. En la Cuba Revolucionaria, él se consideró a sí mismo de una manera distinta. Él decía que él, antes de visitar a la Cuba Revolucionaria, era un escritor latinoamericano. Y después de la visita a la Cuba Revolucionaria, salió siendo un latinoamericano escritor. Pequeño detalle, ¿no? El orden de los factores quizá altera un tanto el producto en la definición. Y nosotros estamos en una disyuntiva similar en este tiempo. ¿Qué somos primero? ¿Somos, en mi caso, periodistas, comunicadores, intelectuales y artistas latinoamericanos? ¿O somos latinoamericanos artistas, latinoamericanos intelectuales, latinoamericanos periodistas, latinoamericanos comunicadores? Yo creo que es un tiempo de reafirmarnos en nuestra latinoamericanidad, más allá de esos compartimientos estancos en los que a veces se transforman las distintas trincheras de lucha. Reafirmarnos como hombres y mujeres pertenecientes a un espacio, a una historia común de luchas y de desafíos. Y uno de los más grandes tiene que ver justamente con el de la comunicación. E insisto, no somos Adán y Eva. Nuestros pueblos tienen un acervo de luchas acumuladas en este terreno. Y no serán intelectuales y artistas los que vengan desde fuera o desde arriba a darle lecciones a nuestro pueblo de lo que deben o no deben hacer. Nosotros debemos acompañar a esos pueblos que han encontrado las maneras de imponerse, que han encontrado las maneras de hallar la verdad entre tal bombardeo, que han encontrado además las maneras de colocarse a la cabeza de luchas y conquistando nuevos estadios para su emancipación. Es un momento entonces de mucha modestia, de mucha humildad. A mí me correspondió vivir el tiempo en que dimos el salto de la máquina de escribir mecánica a las computadoras. Muchos aquí lo vivimos, ¿verdad? Y algunos no dieron ese salto. Algunos compañeros se aferraron al instrumento de su tiempo. Y algunos incluso llegaron a emular a aquellos obreros de la primera revolución industrial que pronto veían en la máquina al enemigo. Hoy se abren, gracias al desarrollo de las tecnologías que han encontrado en la información, en la comunicación, un nuevo ámbito, un nuevo ambiente de desarrollo propio. Se abren nuevas formas y desafíos para las luchas de los pueblos. Lo voy a decir de la siguiente manera. El big people ha de derrotar al big data. Las luchas de esos grandes pueblos han de derrotar las maquinaciones de laboratorio que utilizan la comunicación y su desarrollo tecnológico para poner en riesgo y amenazar la existencia misma de la democracia. Ese poder exacerbado del capital, porque al fin y al cabo, ¿quién es el que tiene los recursos para esas investigaciones y campañas costosísimas que suponen la inversión de horas y horas de trabajo, de equipos sofisticados, de campañas basadas en la psicometría, en los gustos que el ciudadano común ingenuamente exhibe desnuda en el Facebook, en el Twitter, con lo que llaman un like o un me gusta? Cuando el ciudadano coloca en el dominio del capital sus propios gustos, lo hace ingenuamente, creyendo que lo comparte con sus amigos. Y resulta que esos gustos compartidos terminan siendo una valiosísima base de datos para el capital, que es el que hasta ahora tiene la capacidad de estudiarlos, segmentarlos y generar estrategias específicas para vulnerar la democracia. En mi criterio, lo que se ha hecho recientemente no ha sido sino la expresión de un momento profundamente antidemocrático, porque le ha arrebatado al ciudadano común las posibilidades de información y de decisión política en forma racional. Y han sido campañas basadas en la segmentación de las emociones, las que han permitido resultados electorales para algunos sorprendentes. hay una mezcla entre el uso intensivo de la tecnología para el bombardeo emocional segmentado a franjas determinadas de nuestras poblaciones con el propósito finalmente de vulnerar la democracia. El gran pueblo de Chávez, de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de Nuestros Héroes, de Morazán, de Sandino, de Farabundo, el big people latinoamericano tiene que derrotar al big data del capital. Y es el gran desafío de los hombres y mujeres que hoy día se asumen en la batalla de la comunicación. Las formas de consumir medios, y me atrevo aquí a meterme en Honduras, de Fernando Buenavate, son distintísimas hoy. Esta es una reunión de intelectuales y artistas. Levanten la mano los que tengan hoy en su mano un periódico de papel. Ah, es el correo de la orinoco que fue distribuido específicamente para acá. Pero levanten la mano los que hoy en la mañana fueron a un kiosco de periódicos a comprarlo. Mira, salvo por ese generoso hecho del correo, de estar aquí presente, un aplauso para el correo de la orinoco, el de Bolívar y el de Chávez. Si no fuese por esa casualidad, probablemente una minoría levantara la mano. Ya el periódico de papel no es que no exista, existe, y seguramente por muchos años más. Pero las formas de consumir medios hoy son infinitamente distintas a las de hace... Ah, mira, aquí está la directora del correo de la orinoco, Deciré Santos Amaral. Hoy día el teléfono se ha vuelto prácticamente una extensión del cuerpo humano. Salga usted a la calle sin su teléfono y siente que algo le falta, que se le ha amputado alguna parte de su cuerpo. Porque se ha convertido un vehículo indispensable para la comunicación de franjas cada vez más grandes. Claro, no podemos extrapolar la experiencia, llamémoslo así, de las clases medias a las clases populares. Esto no tiene una distribución homogénea en todos los estratos sociales. Pero cada vez más, y sobre todo en Venezuela, donde tarifas y acceso a tecnología han tenido una política de inclusión muy importante. En Venezuela nos enorgullecemos de haber distribuido millones y millones de canaimitas. Y a nuestro pueblo se le ha hecho mucho más accesible, gracias al hermano de nuestro hermano, Adán Chávez, nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías. Pido un aplauso también para él a los cuatro años de su siembra, cuando nos recuerda que Chávez es futuro, vida y alegría. Nada más distinto a Chávez que la tristeza, ¿verdad, Adán? En las circunstancias más difíciles, siempre tuvo por delante su disposición de batalla y nunca se dejó llevar por el pesimismo o el lloriqueo. Bueno, ese Chávez hizo que en Venezuela fuese a través de nuestra compañía nacional teléfonos de Venezuela, nacionalizada, a través de móvilnet, vendidos a precios sumamente accesibles, miles y miles y miles de aparatos de teléfono. Hoy día tenemos la señal de la televisión digital abierta, que es captable por teléfonos que nuestro pueblo ha adquirido. Y se ha vuelto ese teléfono quizá más importante que el periódico impreso. Esta realidad no nos debe a nosotros tampoco encasillar en el teléfono y dar por hecho que el resto de las formas de comunicación ya no existen. Todo lo contrario, nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha invitado, nos ha exigido, nos ha combinado a desarrollar una política que vaya de los medios a las redes y de las redes a las paredes. Que no haya espacio de comunicación que no sea abordado por el mensaje de la revolución bolivariana. Sobre el tema específicamente de los medios, yo quería comentarles algunos números. Desde el punto de vista empírico, los periodistas más viejos recordarán cómo eran aquí las tomas de posesión de los presidentes. Acudían dos, tres o cuatro canales de televisión con sus respectivas cámaras. Hoy día cualquier evento de esta naturaleza tiene infinidad de medios grandes, pequeños, públicos, privados, comunitarios, alternativos que lo cubren. Tenemos medios que traen sus cámaras, pero muchos llevan nada más con el teléfono. Y ya el periodista graba, edita, narra y difunde. Pero solamente para mencionar los medios, que es un tema muy sensible. Antes de la revolución bolivariana existían en Venezuela solamente 21 medios comunitarios. 255 medios privados, 11 medios públicos, para un total de 287 medios. Después de la revolución bolivariana estos números crecieron de la siguiente manera. Hay en Venezuela 332 medios comunitarios. Hay 444 medios privados, 27 medios públicos, para un total de 803 medios. Es decir, ha crecido casi cuatro veces el número de medios. Prácticamente no hay actividad que se realice sin un enjambre de micrófonos. De modo pues que durante la revolución bolivariana se ha expandido el derecho a la información de nuestros pueblos, si lo juzgamos simplemente por el número de medios. Privados, públicos, alternativos y comunitarios. Y hago un pronóstico, más allá de los traumas que genera el salto tecnológico para las publicaciones impresas, por ejemplo, que han de encontrar en el campo de la comunicación digital una vía de sobrevivencia o de adaptación a los nuevos tiempos. Pero hago un pronóstico, con toda certeza esos 803 medios que hoy existen serán muchos más dentro de un año y serán muchos más dentro de dos años, dentro de cinco años, dentro de diez años. Habrá muchísimos más medios de los que hoy conocemos. De modo que la libertad de expresión, el derecho a la información, ha de expandirse en revolución. No ha de reducirse. Como en efecto no se ha reducido, sino que se ha expandido. Ahora, nos quedaríamos cortos si esa fuese la métrica. Si fuese un asunto simplemente cuantitativo. Yo quiero mostrarles parte de la amenaza que nos mencionaba Carmen Borges. Miren esta nota que apareció publicada recientemente, pero con base en un artículo del año 2008 en el New York Times. El Pentágono utilizó analistas militares para posicionar la guerra contra Irak en cadenas de televisión, específicamente en CNN. Al menos 75 oficiales retirados de las Fuerzas Armadas estadounidenses fueron reclutados por el Pentágono para actuar como analistas militares en las tres principales cadenas de televisión norteamericanas y apuntalar mediáticamente la invasión a Irak en 2002 y el desarrollo de la guerra durante la administración de George W. Bush de acuerdo con una investigación realizada por el New York Times en el 2008. Esto fue publicado en el 2008, no obedece a nuestra coyuntura actual. Ya para entonces se revelaba por parte de uno de los medios incuestionables para el gran capital el uso de supuestos analistas militares independientes, como suelen ser presentados, como propiciadores de la guerra. Es algo sumamente grave. No valoramos suficientemente por la rapidez, la gravedad de lo que aquí se dice. El ciudadano común enciende su televisor y cree que hay un señor invitado como analista independiente sobre un tema militar, económico, político, social, cultural, y que eso es producto del azar o de la acuciosidad de un medio por colocar en pantalla una voz supuestamente independiente sobre un determinado tema. Y resulta que, al menos en este caso comprobado por el New York Times, obedece a esa una línea de promoción de una guerra. Esto apareció relativamente en caliente en el 2008, pero también es signo de nuestro tiempo que nos habituemos a que con el pasar de los años haya la desclasificación de documentos. Y entonces el pueblo chileno, por citar un ejemplo, estuvo impedido de conocer durante la guerra económica y mediática y luego material física desplegada contra él y particularmente contra su presidente mártir, Salvador Allende, de las maquinaciones reales que había alrededor del diario El Mercurio y todo el aparataje mediático activado para derrocar al gobierno de Allende. Y se asume como algo más o menos legítimo que el gobierno de los Estados Unidos de América tenga clasificados documentos que dentro de 10, 20, 15, 30 años puedan ser desclasificados. Y, ¡oh! Ahí estaba la noticia. ¿Cuántos documentos clasificados hay sobre la guerra que se ha desplegado contra Venezuela durante todos estos años? Yo me atrevería a proponer que este encuentro emplazara a las autoridades de los Estados Unidos de América a que desclasifique ya, sin dilación, todos los documentos confidenciales que revelen algún dato importante sobre la guerra mediática contra nuestros pueblos. No solamente contra Venezuela, contra Bolivia, contra Ecuador, contra Cuba, contra Nicaragua, contra El Salvador. ¿O es que acaso es legítimo que se desplieguen fuerzas que acaban con la vida de ciudadanos de carne y hueso? ¿O es que acaso es legítimo que un Estado asuma como normal el financiamiento de campañas de destrucción masiva y que, teniendo esa información, se ampare en una legislación interna caprichosa para negarle al mundo la verdad sobre un asunto de una gravedad extrema? Luego, fíjense ustedes cómo la lógica de los medios convierte en apetecible esa información una vez desclasificada. Pero no nos detenemos en el asunto moral. ¿Cuán inmoral ha sido que esa información que hoy se conoce, después de la detención de Pinochet en el año 92, en Londres, y después de la promoción de la desclasificación de esos documentos durante el gobierno de Clinton, todos esos años, décadas, con esa información allí guardada? ¿Es moral? ¿Es ético? ¿Que se haya reservado, que se haya mantenido? ¿Escondida? Y no lo decimos solamente por los hermanos chilenos, lo digo por lo que está sucediendo hoy. ¿Es que acaso las penurias que ha tenido que pasar el pueblo venezolano, particularmente en el abastecimiento de productos de primera necesidad? ¿Es que acaso la persecución financiera a Venezuela, que ha significado dificultades para el acceso al crédito internacional? Cualquier paso que da Venezuela, por ejemplo, en la satisfacción de acreencias internacionales, es perseguido, mal puesto, torcido, para mostrar a Venezuela como un país en creciente riesgo de default. Pero pasa lo contrario a lo que la lógica indica. Venezuela paga y se le reduce crédito internacional su clasificación. Con X, Y o Z argumentos. Y todo como parte de una planificación que tiene, por supuesto, impacto directo en el comportamiento cotidiano de la economía venezolana. Que se traduce en hogares venezolanos cuyos integrantes han de pasar trabajo que no pasaron durante los mejores años de la revolución bolivariana para el acceso a productos y servicios básicos. La caída de los precios petroleros no explica sola la situación por la cual ha atravesado la economía venezolana. que en efecto no es desdeñable en modo alguno este efecto por sí solo devastador. Si el petróleo se cotizaba a 140 dólares el barril y de un día para otro se nos cae a 20 eso en cualquier hogar significa una catástrofe. ahora frente a esa realidad se ha sumado la persecución financiera PDVSA por ejemplo las colocaciones de bonos de nuestra principal empresa petrolera son inmediatamente descalificadas por esos supuestos analistas independientes que bueno gracias a la investigación del New York Times se descubre que en el caso de los promotores de la guerra de Irak eran pagados financiados por el Pentágono. Pero ¿cuántas organizaciones no están detrás de la campaña sistemática por la dolarización de nuestros países? En este mismo instante se está desarrollando una campaña para acabar con nuestras divisas a contravía de lo que impulsó el comandante Chávez la creación incluso de una moneda única latinoamericana el sucre ahora los promotores de la hiperinflación los promotores del desabastecimiento pintan como una panacea la dolarización que los estados soberanos los pueblos soberanos renuncien a su soberanía para entregarle a la moneda estadounidense que de paso es una moneda sin respaldo la única moneda que se permite no tener reservas internacionales que respalden su supuesto valor facial detrás detrás de esas páginas webs creadas para desestabilizar la moneda venezolana está ese aparataje que desde la trinchera de la comunicación pretende imponerle a nuestros pueblos como única salida la dolarización no es un asunto meramente comunicacional por eso es muy importante que el esfuerzo que hagamos coloque en contexto lo estrictamente comunicacional porque no es solamente el capricho de unos medios o de unas herramientas de comunicación por tener una línea editorial X, Y o Z se trata de las nuevas formas de dominación que no son ni tan nuevas son viejas formas escondidas en las nuevas tecnologías yo no le voy a hacer promoción personal a algún individuo ni a algún sitio pero todos sabemos de quienes estamos hablando en nuestros respectivos países aparecen de pronto esas voces que nos empujan o que tratan de empujar a nuestros pueblos hacia esos desenlaces acompañados por cierto de un ejército mercenario de manipuladores de opinión pública expertos en crear matrices en destruir reputaciones en acompañar con sistemáticas campañas las ofensivas políticas sobre todo contra los movimientos populares revolucionarios que plantean una alternativa a la fatalidad del capitalismo y del neoliberalismo yo quiero recordar al comandante Chávez en su batalla simbólica un día como hoy en el año 2006 se aprobó la octava estrella de la bandera nacional que era un decreto del libertador Simón Bolívar y que representaba angostura y durante toda la cuarta república nuestra bandera tuvo las siete estrellas nunca se cumplió el decreto del libertador de inclusión de esa octava estrella y hoy ondean nuestra bandera ese símbolo que el comandante Chávez impulsó colocó por cierto al caballo del escudo nacional que tenía torcedura de cuello galopando brioso hacia la izquierda no podemos abandonar esa batalla simbólica si una característica tuvo el comandante Chávez y me da hasta pena hablar sobre este tema al lado de su hermano Adán que es autoridad en la materia es que desde que lo conocimos nos puso a pensar cuando lo conocimos el 4 de febrero y en lo que debía constituir una rendición militar dijo por ahora los objetivos no han sido cumplidos y en un país donde nadie asumía responsabilidades y siempre se le echaba la culpa al gobierno anterior dijo yo asumo la responsabilidad por este movimiento militar bolivariano el país y me atrevo a decir fuera de sus fronteras también comenzó a conocer a un hombre que lo ponía a pensar por ahora y asumo mi responsabilidad y cuando el 19 de abril del año 97 deciden en el movimiento bolivariano revolucionario 200 se cumplen 20 años de que el hecho deciden tomar las vías de la democracia electoral para canalizar las luchas populares y acceder al poder insurge con el movimiento quinta república y empezaron los venezolanos a preguntarse qué es eso de la quinta república y Chávez nos puso a pensar yo digo que eso es otro de los desafíos que hoy tenemos en ser lealmente chavistas y ponernos a pensar y poner a pensar a nuestros pueblos en los planteamientos que formulamos poner a pensar el poder yo diría más que mediático Carmen porque nos enfrentamos a un poder globalizado que se le ha ido de las manos a sus propios creadores en algunos casos hoy día ni siquiera la guerra es exactamente de los estados han sido entregadas a contratistas que tienen intereses en la destrucción de un determinado estado para tener también a su vez el contrato de reconstrucción del estado que destruyeron entonces ese poder que va mucho más allá del complejo militar industrial que en algún momento Eisenhower creo que encarnaba ese poder económico global quiere que los pueblos no piensen simplemente sientan emociones expresadas en un like en un me gusta y que abandonen la capacidad inherente al ser humano del raciocinio de la racionalidad de la del debate no pienses aquí había en Venezuela una agencia no sé si existe todavía Néstor Francia sigue existiendo Ars Publicidad que decía déjenos pensar por usted ese era el lema déjenos pensar por usted y Chávez hizo completamente lo contrario y hay una de las claves exitosas de la revolución bolivariana que es no pensar por el otro poner a pensar y por eso convocó un proceso constituyente hermoso del cual nació nuestra hermosa constitución de la república bolivariana de Venezuela llena de propuestas de avanzada pongo por ejemplo en materia de derechos humanos el big people ha de derrotar al big data el big people de Chávez el gran pueblo de Chávez derrotó una y otra vez a la mercadotecnia al marketing político a los laboratorios de construcción de liderazgos artificiales fundamentalmente televisivos mediáticos a esos liderazgos aéreos prefabricados el big people el gran pueblo latinoamericano ha de derrotar al big data de estos tiempos y alguna vez escuché una una frase que le atribuían a Fidel a Bel que no sé si será cierta dicen que Fidel alguna vez dijo que que los cubanos no debían hablar inglés como los gringos como los yanquis que tenían que hablar lo mejor que ellos no sé si es cierto no lo recuerdan pero está bien buena esa frase y yo digo que los revolucionarios es más todavía más podría decirlo hablándole a nuestros hermanos latinoamericanos que residen en los Estados Unidos y que de pronto desde el punto de vista ideológico no comulgan con los movimientos revolucionarios que han florecido en América Latina diría que incluso esos latinoamericanos y estos latinoamericanos no debemos manejar las herramientas de la comunicación digital las herramientas de la comunicación en la información como la manejan los imperialistas tenemos que manejarlas mejor que los imperialistas por eso nosotros estamos organizando para finales de este mes de marzo un evento al que queremos invitarlos e invitarlos presidente Nicolás Maduro ha aprobado la organización de un evento denominado Venezuela Digital que ha de reunirse aquí en Caracas 29, 30 y 31 de este mes con un abanico muy amplio de temas vinculados a los desafíos de la comunicación digital en el mundo de hoy que incluyen desde lo meramente mediático hasta las herramientas novedosas de comunicación no digamos convencional que hoy se le abren al ciudadano y a los movimientos políticos para su accionar yo hago un reconocimiento aquí a luchadores que no podemos ni siquiera imaginar lo que harían con las herramientas de hoy día al gran Vladimir Ilich Lenin que hace 100 años encabezó la revolución de octubre la gran revolución socialista de octubre y que desde la tribuna a viva voz en una plaza lograron impulsar nada más y nada menos que la construcción de una vía al socialismo de un ensayo hacia el socialismo imagínense ustedes a Lenin con el acceso de hoy a las tecnologías imagínense ustedes que Chávez hubiera tenido el Twitter cuando estaba preso en Turiamo fíjense que he mencionado dos ejemplos hace 100 años con Lenin pero con Chávez hace nada en abril del 2002 no existían estas herramientas de hoy pues bueno los Lenin de hoy y los millones de Chávez tienen que apropiarse de esas herramientas y dar la batalla para ganársela al Big Data el Big People el gran pueblo de Chávez de Bolívar de San Martín de Fidel de Maceo de Morazán de Farabundo de Sandino de Allende de todos nuestros héroes latinoamericanos han de ganar esa batalla nuestra solidaridad con nuestros hermanos en los Estados Unidos de América esos latinoamericanos hoy están conociendo los colmillos de un sistema que se les vendió como la vía para la realización de un sueño que no era el de ellos ellos lo imaginaron suyo y están allá y merecen todo nuestro respeto aquí en la América del Sur en la América Latina tienen su patria tienen su casa y nosotros los amamos los queremos y queremos hacer un frente común por los derechos de los pueblos de América Latina los que viven aquí y los que viven allá muchas gracias compatriota gracias por su atención y perdónenme la osadía de meterme palo hondo en estos temas aplausos 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 aplausos